El mal que el Señor nos continúe bendiciendo Este es un día hermoso del Señor Es el día 21 de febrero 2021 Y esto significa que hasta el día de hoy el Señor nos ha protegido Y nos ha permitido estar aquí en este día Y este es el día que el Señor nos ha dado Y la Biblia nos exhorta a que nos recosijemos en este día Así que damos gracias a Dios por todas sus bendiciones Estamos viviendo unos tiempos difíciles en nuestros días Situaciones que nunca habíamos vivido en el transcurso de nuestra historia Y quizás en todo el siglo anterior Pero tenemos la fortaleza de Dios Eso no tenemos la más mínima duda Y en la tribulación Y en la adversidad El Señor está con nosotros Fácil decir que Dios está con uno Y que yo lo alabo y lo glorifico cuando todo está completamente bien Pero ahora que nos enfrentamos ante una situación Que en el ojismo científico sabe muy bien Que es lo que va a pasar con todo este asunto de la pandemia Pues nosotros tenemos una sola alternativa posible Y es encomendarnos en los brazos de nuestro Señor Y desde los tiempos primitivos nosotros vamos a ver En la lección de hoy Que está en el capítulo 9 de Mateo Versículo 27 al 34 Como Jesús proveyó Para las situaciones de enfermedad del ser humano Unas palabritas entonces Sobre Mateo ¿Quién fue Mateo? Mateo fue uno de los evangelistas ¿Qué queremos decir con esto? Que hubo cuatro evangelios Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y que el primero de los evangelios Es Mateo El libro de Mateo se conoce como El libro mesiánico Porque el énfasis en ese libro Es en la venida de nuestro Señor Jesucristo Como el Mesías Y el Mesías Para los judíos Significaba Que era Su Redentor Redentor significaba para ellos Su liberación Su liberación Del yugo romano Porque esa era la aspiración El pueblo judío Es un pueblo que ha sufrido grandemente En estos momentos Sufría bajo el yugo romano Así que dentro del pueblo La expectativa era La liberación política Sin embargo La escritura nos enseña Que la naturaleza de este Mesías Que ellos estaban esperando No solamente era O podía ser Las bases Como ellos tenían legítimamente A tener la esperanza De una liberación política Pero verdaderamente El objetivo de la liberación La naturaleza De la liberación Que Iba a tener El pueblo de Israel Y junto con el pueblo de Israel Toda la humanidad Era La liberación Espiritual La libertad Espiritual Así que El libro fue escrito En el año 70 Después de Jesucristo A Mateo Se le conoció también O se le conocía también Con otro nombre Que era Levi Decir Mateo Decir Levi Es lo mismo El libro de Mateo No hace ninguna referencia Directa A que Mateo Haya sido su autor Sin embargo Desde los comienzos De la iglesia Se reconoció De una manera generalizada Que si Él había sido El autor De este libro Él era Un judío Era ciudadano romano Pero Tenía un puesto Dentro del imperio Antes de conocer Al Señor Jesucristo Antes de su salvación Él era un empleado De hacienda En esta época No se llamaba Hacienda Posiblemente Él era Un recaudador De impuestos Y se les conocía Como publicano Y el que recauda Fondos Para el gobierno Tiene que tener La capacidad De poder escribir De llevar Un registro De todo lo que recauda Y él no era entonces Una persona Muy querida del pueblo Porque ninguno de nosotros Quiere mucho Aquellos personas Que están en hacienda Cuando nos llaman Y nos dicen Usted debe tanto Una parte Un por ciento Iba para su bolsillo Y ese era el contrato Que él tenía Él era En ese sentido Era un contratista Para estos fines Así que esto Es lo esencial Sobre el libro De Mateo En realidad Hay muy poca Muy poca información Sobre el autor Sobre Mateo Como tal Prácticamente Lo que yo le he dicho Aquí Y algunas referencias Que se mencionan En el propio libro Es lo único Que conocemos De Mateo No tenemos Mucha información Pero si fue Uno de los evangelios Más importantes Aunque todos son Igualmente importantes Pero este era importante En el sentido Que él llevaba La comisión El objetivo De hacer la presentación De Jesucristo Como el Mesías Como el Mesías Yo se suelto a ustedes Al que busquen En el YouTube Que yo tengo De la iglesia Pone YouTube Ángel Senki Mateo Que le da Todos los detalles De esa presentación Ahora En la lección de hoy Nosotros vamos a ver Un pasaje Que es muy pertinente Para nuestros tiempos Es Jesús Actuando como el sanador Fíjate Nosotros tenemos La imagen de Jesús A través de los tiempos Como el predicador Y en este evangelio Ciertamente Una de las grandes exposiciones Que se hace Es como El predicador El que trae el mensaje Este libro Es el que registra El sermón De las siete palabras Y otros sermones Grandiosos Espiritualmente Únicos Pero también Aparte del predicar Jesús Hacía una cosa Que era Sanar A la gente Y uno se pregunta ¿Por qué este énfasis En la sanación? ¿Por qué? Bueno Él mismo decía Que cuando Él Sanaba No era tan importante La sanación Sino que eso era Como un vehículo Para que la gente Conociera al Padre Conociera el Evangelio Y alcanzara la salvación Eso expresado por el propio Señor Jesucristo Y uno se pregunta Esta forma De hacerlo de esta manera Este Implicaba Que él tenía Este interés Como El Mesías Prometido Como Aquel verbo Que se hizo carne Para estar entre los hombres Para traer las buenas Nuevas del Evangelio Sin embargo Hay un detalle Que también tenemos Lo que consideran Jesús también Sanaba Porque Él amaba A la gente Porque Él Se compadecía De ese dolor Y así vemos Una y otra vez Como Él Atendía Esas necesidades Y en este Capítulo 9 De Mateo Yo lo voy a invitar Para que ustedes En sus casas Lo estudien Detenidamente Hemos seleccionado Unos cuantos Versículos Para dos milagros En particular Pero en este Capítulo Se mencionan Muchos Otros milagros En este caso Vamos a considerar El milagro De la sanación De los ciegos Y posteriormente Vamos a considerar La liberación De un endemoniado Y en Durante El ministerio Del Señor Jesucristo Hubo Varias instancias Donde Él tuvo Que liberar A personas Que estaban Siendo Atormentados De demonios De personas Cuyas vidas Habían caído Porque ellos Lo permitieron Bajo el control Del mismo Satanás Y eso es una cosa Que nosotros No podemos negar Así que Que ocurrió En aquella época Y que ocurre En el día de hoy Así que Vamos a entrar De lleno A la primera parte Que es la que tiene Que ver con la sanación De los ciegos Vamos a leer Manana Y pasando Jesús De allí Bueno Cualquiera de las dos ¿Qué quiere decir Hijo de David? ¿Por qué ellos Se refirieron a Jesús Como hijo de David? Porque estaba La contestación A esto es Que estaba Escrituralmente Establecido Como una condición Inescapable Que el Mesías Tenía que ser De la casa de David Tenía que ser Hijo de David En ese sentido No era un hijo De David directo Pero era de la Descendencia De David Así que En este Evangelio Según San Mateo Esta expresión De Jesús Hijo de David Se encuentra Muy frecuentemente Y es que Está haciendo entonces Un reconocimiento De la De que este Que estaba allí Este hombre De carne y hueso Que hacía milagros Y que predicaba El reino de los cielos Este hombre Era El enviado Del cielo Y que estaba Conforme A las profecías Y las profecías Establecían Que tenía que ser De la casa de David De esa descendencia Y eso nosotros Lo hemos ya estudiado Previamente Seguimos Si Está bien Vamos hasta ese versículo Aquí tenemos La siguiente observación Ya hemos establecido Que Jesús Sanaba Número uno Porque era el hijo De Dios Era una manifestación De su poder Como hijo de Dios Era una manifestación De su divinidad Pero había Otra razón adicional Que tenía Que Que estaba En medio De su milagro Y que tenía Que darse Y era Que la gente Pudiera entender Lo que significaba La palabra Creer Tener fe O sea Uno no se acerca A Dios Únicamente Porque Él le va a dar Un beneficio A uno Y esa es Una idea Bien generalizada Que hay entre la gente Yo busco a Dios Cuando lo necesito Cuando estoy enfermo Como hay un refrán Popular Que dice Que Gritamos Santa Bárbara ¿Verdad? Nada más que Llamamos a Santa Bárbara Nada más que Cuando Estamos en grandes aprietos Eso es un dicho popular Aquí en Puerto Rico Pues Existe una mentalidad En medio del pueblo De que La religión Y el mensaje de Cristo Es un asunto De yo Necesito Y voy a un sitio Donde me van a dar Lo que yo necesito Si tengo una enfermedad Voy a ir a buscar Sanidad Si tengo una necesidad Económica Voy a ir a buscar Alivio Para esa necesidad Esa necesidad Económica Que tengo Y yo le digo A ustedes Lo siguiente Es cierto Es cierto Que en la casa De Dios En este templo Y eso lo vimos Durante décadas En el ministerio De la reverenda Ignacio El que venía aquí En necesidad De una oración Por sanidad Si hacía la oración Y la persona Recibía la sanidad Como sucede Hoy En este día Que aunque somos pocos Aquí se puede venir A buscar sanidad Y si una persona Tiene una necesidad De una ayuda En particular En la medida Que tenga la iglesia Hacer los recursos Pues como no Como no Se le va a dar la ayuda Ahora Eso no es todo Eso no es Lo que Dios quiere Eso no es Lo único Que Dios quiere Dios quiere Que nosotros Tengamos fe Así que Si él sanaba Es por todas Estas razones Que les acabo De explicar Pero la razón Más poderosa Era que las personas Entendieran Lo que era Tener fe Por eso es que Él le dice Que conforme A su fe Le va a ser hecho Ustedes Están buscando La sanidad Y él Se lo tomó Su tiempo Le hizo una pregunta Y le dijo Conforme a tu fe Te será hecho Quiere decir Que nosotros Podemos Recibir las bendiciones De Dios Por su amor Por su misericordia Pero hay una garantía De que si nosotros Tenemos fe Dios No va A dejar De responder Dios Contesta Dios Oye Y contesta La oración Pero tiene que hacer Una oración Con fe Esto es una cosa Que quizás muchas veces No la practicamos En nuestra vida Como deberíamos Practicarla A veces nos enfrentamos A tantos problemas Que pensamos En todas las soluciones En todas Las molestias Que tenemos Y a veces Se nos olvida Pensar en Dios Y eso es Una carencia De fe Tenemos que tener Esa disciplina De entregarnos En manos De Dios En las buenas En las malas Y cuando las cosas Son terribles Que pensamos Que no hay solución Para ellas Ahí es que tenemos Que ir los de Dios No por desesperación Sino por reconocimiento De que Dios Es el autor De nuestras vidas De que Dios Es Dios Y que todo lo que somos Y seremos Depende de Dios Y esta gente Que estaban tan enfermas Que llevaban Todas subiendo enfermas Ciegos Tuvieron esta esperanza Y tuvieron esta fe Esta es la gran lección Continuamos leyendo Hermana de Laida En el 30 Entonces Ustedes Se han preguntado ¿Por qué Jesús Le pidió Que no se lo dijeran A nadie? Esa es una pregunta Muy buena Ari Bueno Esa es una pregunta Difícil de contestar La realidad es Que todo el mundo Sabía acerca de Jesucristo O sea Jesús no era un personaje Que estaba en una esquina Donde nadie sabía Quien era él Todo el mundo Lo conocía Las multitudes Lo seguían Muchos escrituristas Interpretan esto Como Que Jesús No quería En ese momento Que las cosas Se tornaran De una manera Inmanejable ¿Por qué? Porque si tú tienes 500 personas Que te están rodeando En verdad 500 más que lleguen Tú no las vas a poder atender Así que Jesús En su inmensa sabiduría Pues le decía No se lo digan a nadie Para así poder llevar a cabo Este ministerio Y que todos reciban El pan De la verdad Y de la salvación Esa es una de las explicaciones Y es bastante razonable Seguimos Más ellos Más ellos Sabidos Y le dieron Incluso a Por toda la vida Tierra Y también No ellos Ellas que le trajeron A un hombre Tierra Ok Pues Aunque Jesús les dijo No lo hagan Ellos Lo hicieron Lo hicieron Bendito Y no lo vamos A condenar por eso Porque nosotros mismos Hubiéramos hecho La misma cosa Entonces vamos Entonces a la segunda parte Donde le traen Un hombre Mudo Y dice que Estén demoniados El fenómeno De la posesión Demoníaca Es algo Que Es real Hermanos A veces Sin embargo Yo he visto En algunos lugares Y en algunas Reuniones Donde Parece que todo el mundo Estén demoniados Ahí Porque el ministro O el predicador Lo único que hace Es sacarle demonios Y aquel tiene demonios Aquel tiene demonios Aquel tiene demonios Y ya Acércate Para sacarte A los demonios Entonces se establece Una conversación Entre esa persona Y el predicador Claro Consistente Con mi modo de ser Y de ver las cosas Yo no No lo cuestiono Ni los critico ¿Verdad? Pero a veces Hay que tener cuidado Porque Por ejemplo Yo pienso Que si En una iglesia Donde hay Unos Creyentes Sinceros Que están Buscando De Dios Y están Reunidos Y la palabra Dice que Donde quiera Que estés Reunidos Dos o más En mi nombre Ahí yo estoy Yo me pregunto ¿Cómo es posible Que hayan Tanta gente Que están Siendo poseídos Por el demonio A no ser Que se haya hecho Una convocatoria Especial Para que Vendieran Los endemoniados Bueno Yo no lo critico Ni ¿Verdad? Sencillamente Hago Esa observación Que me está un poquito Raro Que en una iglesia Donde nos reunimos Aquí A buscar de Dios A reclamar La presencia De Dios En medio nuestro Quien se siente En esos asientos Esa Satanás Eso a mi no me hace Mucha lógica Así que siempre Tenemos que ver Las cosas Sin juzgar Pero con sabiduría Porque muchas De las cosas Que parecen Que son bien Que son correctas Y que son bíblicas A veces son fenómenos De manipulación De la gente Sin juzgar a nadie Porque eso a mi no me gusta Bueno El asunto Es que Jesús Y continuamos leyendo Ares ¿En el libro? Sí ¿En el libro? Pero la gente Se maravillaba Diciendo ¿Nunca ha sido Vivo En el libro? ¿En el libro? Entre las manifestaciones Demoníacas Hay muchas Había uno que tenía Algo que parecía Epilepsia El endemoniado De Gadaria El gadareno Que eso era O epilepsia O era un esquizofrénico De esos Bien fuera de control Y había Hay diferentes manifestaciones La manifestación Que había aquí Era que era mudo Que no hablaba Que otras manifestaciones Podía tener Para ellos pensar Que porque era mudo Era endemoniado Pues la vida No nos da muchos detalles Acerca de eso El hecho es que sí Era una realidad Que estaba sucediendo ahí Y Jesús atendió Esa realidad Ahora Dentro del espectro De manifestaciones De posesión De posesión Demoníaca Yo tiendo a pensar Lo siguiente El diablo No siempre Se presenta Con chifle Y con un tridente A veces El diablo Se nos presenta De una manera Hermosísima ¿Cómo? Se nos presenta Como ángel de luz Porque a fin de cuentas Originalmente Era un ángel de luz Y a veces Se nos presenta De una manera Muy seductora A veces A veces Muchas personas Caen en manos De Satanás Porque Satanás Los ha seducido No es que Satanás Los ha empujado No es que Satanás Le ha torcido El brazo Es que ellos Están encantados De la vida Con Satanás Les encanta Ese personaje Y les encanta La obra Que ese personaje Está haciendo En su corazón Así que Esto es otra Modalidad En que también Puede haber Un fenómeno De posesión Demoníaca Y eso Ustedes lo pueden ver En personas Que tienen Certos patrones De conducta Que a veces Caen Dentro del Espectro De patología Psiquiátrica Y Realmente Tienen este problema Así que Él echó El demonio Fuera Y vamos a ver Cual es la reacción De la gente Porque Jesús Siempre estaba Rodeado De mucha gente Que tenían Necesidad Y que tenían Fe Algunos Si Otros No Pero también Siempre estaba Rodeado De enemigos Y quienes Eran los enemigos De Jesús Por excelencia Los fariseos Y los saduceos Y los fariseos Eran la gente Más religiosa Que había Pero eran La gente Que tenían Más lleno De odio Su corazón Eso eran Los fariseos Gente religiosa Pero con el diablo Metido en sus Entrañas Y en su mundo De sentimiento Y ante Las obras De amor Que hacía Jesús Ante los milagros Ante las manifestaciones Lo único Que ellos veían Ahí Era un enemigo Que estaba Cuestionando Número uno Su autoridad Y su control De la población Porque estos fariseos Eran Los que tenían El control De la gente Aún bajo El imperio romano Fíjense Que los políticos Siempre Han utilizado La religión Para consolidar Su poder Por eso yo les digo Hermanos Tengan cuidado Con este problema Y con esta convocatoria De los políticos A que uno Le preste su voto En base a que Supuestamente Ellos Tienen unos planteamientos Que favorecen La fe cristiana Hay que tener Mucho cuidado Porque eso ha sido Lo que siempre Han hecho Los políticos Han usado La iglesia Han usado La fe de la gente Para sus fines Que no son Los fines De Dios Y estos fariseos Eran idénticos A los de hoy Por eso ellos lograron Que Pilatos Condenaron Condenar a Jesús Ellos no tenían El poder político Para un juicio Condenatorio Y una condena De cruz Contra Jesús Lograron Que los fariseos Que Pilatos Lo hicieran Porque Pilatos Jugaba el juego Político Y estos religiosos Se prestaron A jugar En juego político Estaban defendiendo Lo suyo Eran entonces Gente que aparecía Muy religioso Pero como dijo El Señor Jesucristo Eran sepulcros Blanqueados Era gente que no tenía Nada de Dios A su corazón Y eso es algo Hermano Que tenemos que estar Conscientes Porque no todo Lo que brilla Es oro No todo Lo que parece Que es Santidad No todo Lo que parece Que es de Dios Es de Dios Realmente A veces Es todo lo contrario Así que Para nosotros Salvaguardarnos De este mundo De tanta confusión Religiosa que hay Hermano Lo único que podemos Hacer es Estudiar la palabra Y buscar la guía De Dios Yo No hay unas palabras Mágicas Que yo le pueda decir Hermano Hagan esto Este truquito Hagan este truquito Vamos a Vamos a buscar Un papel del itmus Papel del itmus Que son los que usan Los químicos Para saber el pH Que tiene la sustancia Y vamos a Una pruebita Se lo ponemos a su lanito Ahí sabemos Si es verdadero O no es verdadero Eso no lo tenemos Quisiéramos tenerlo Pero no lo tenemos Lo único es Estudio 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 de la palabra Que hace falta Oración Y buscar de Dios Con un corazón Limpio Cuidarnos también Que nuestro corazón No se cojompa Ni se manche Con el rencor Ni con la mala voluntad Eso es lo que Dios Quiere de nosotros Estos fariseos Estaban completamente Perdidos Bueno yo quiero entonces Para terminar Y para enfatizar También Que esto de los demonios No es Cuento de camino Esto es una realidad Hay una historia Hay una historia De la reverenda Inés Ortiz La que fue pastora De esta iglesia Por muchos años Cuando llegó el evangelio Anonado Allí En el cejo Sito aislado Allí no había Ni agua de luz Ni nada Tú sabes Yo viví allí Mis temporadas Yo sé lo que es eso Pero ella predicaba En esos sitios Llegó el evangelio Mucha labor social Y una vez Le trajeron Una situación De alguien Endemoniado Y esa persona Definitivamente Presentaba Esta situación Ella comenzó A orar por él Y a orar Y a orar Por poco se muere No es fácil No es fácil Y estuvo En esa lucha Con esa persona Endemoniada Hasta que en un momento dado En el cejo Usted sabe Que esta casa Del campo Lo que tenía Era el techo Del cin El cin Retumbó Y hizo un ruido Inmenso Que parecía Que la casa Se estaba cayendo Y en ese momento Ese endemoniado Quedó libre O sea Para que tú veas Ustedes vean Que este mundo De lo espiritual Donde si hay Malicias espirituales Donde si hay Demonios Que hacen Este tipo De ministerios Aparte Del ministerio De la seducción Ese es un mundo Que es real Y que hay que tener Mucho cuidado Y yo digo siempre Lo siguiente Que Satanás No se puede meter Con los cristianos Ahora Si una persona Le abre la puerta A Satanás Satanás Se va a entrar Y de eso Nosotros tenemos Que cuidarnos Una de las formas En que le abrimos La puerta a Satanás Es cuando cultivamos Malos sentimientos Y mala voluntad En nuestro corazón Hermano En una mañana Como hoy Con esta lección Como esta Yo creo que es Un llamamiento De Dios Para que nosotros Nos acerquemos Más y más Busquemos más De Dios Reconozcamos Todas estas Verdades espirituales Y vivamos Una vida De la cual Dios se agrade No dejen Que nadie Los busque Solamente Usted Y Dios No se entrega El juicio De los hombres Yo no me entrego El juicio De los hombres Yo me entrego Al juicio De Dios Ustedes saben Por qué Porque yo sé Que Dios Va a tener Misericordia de mí Así que hermanos Vamos a consagrarnos Cada día más Y a buscar más De Dios A través de estos Mecanismos Que ya yo les mencioné Estudio Oración Cultivo de ejercicios Espirituales Eso hay que hacerlo Y entonces vamos a ver Cómo la gloria de Dios Se va a manifestar En nuestra vida Tal como se manifestó En estos tiempos Cuando Jesús Caminaba Por Galilea Y por toda la Palestina Y tal Como lo narró El apóstol Mateo Dios los bendiga Amén Dios te crea en Cristo, y Dios te crea en Cristo, y Dios te crea en Cristo. Jesús, 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 Dios te crea en Cristo, y Dios te crea en Cristo.